Las autoridades en China han intensificado las precauciones después de que se confirmara un caso de peste bubónica en una ciudad en la región autónoma de Mongolia interior. Según reportes del gobierno local, el paciente está en cuarentena y en condición estable. Los funcionarios emitieron una alerta de nivel 3, la segunda más baja en un sistema de 4 niveles, que implica la prohibición de la caza y el consumo de animales que puedan transmitir la peste y llama a la población a informar sobre casos sospechosos. La peste bubónica, causada por una infección bacteriana, puede ser mortal, pero puede tratarse con antibióticos comúnmente disponibles. Todavía no está claro cómo o por qué el paciente pudo haberse infectado. Periódicamente en el mundo se reportan casos de peste bubónica. Madagascar registró más de 300 durante un brote en 2017 y en mayo del año pasado, dos personas murieron en Mongolia a causa de la peste que contrajeron después de comer carne cruda de una marmota. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, le habría dicho a la BBC que la carne cruda y el riñón de marmota se consideraban un remedio popular para la buena salud. El roedor es un portador conocido de la bacteria de la peste y se asocia comúnmente con los casos que se registran en el país. Cazar marmotas es ilegal, cabe destacar. La peste bubónica se caracteriza por la inflamación de los ganglios linfáticos. Puede ser difícil de identificar en sus primeras etapas porque los síntomas que generalmente se desarrollan después de 3 a 7 días son similares a los de la gripe. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema. Es muy importante tu opinión. Y te recuerdo como dato curioso antes de terminar que anteriormente la peste negra ya acabó con la vida de unas 50 millones de personas. Déjame saber lo que piensas, ayúdame a compartir este video con todos tus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!